Si en tu casa tu mascota es el rey, llegó el momento de visitar Mascotísima, que te ofrece todo en accesorios para tu mascota, como champú, juguetes, ropa, vacunas, comidas, desparasitantes, jaulas, vitaminas, bozales, cepillos, collares y hasta semillas agrícolas, porque ellos también merecen ser consentidos. Ubícanos en la avenida 5 de Julio frente al Parque La Paz, al lado del Colegio Peñalver, Mascotísima, donde tu mascota es el rey.